Buenas curiosidades científicas, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo. Y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra a Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast. Ahí está Ana con su podcast El Pocket de Finanza y está Jai con su podcast Mamacita Down to Earth. Vayan y chequense todo en prsinfiltro.com slash podcast para que se diviertan. Y no solo eso, prsinfiltro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que te lo disfrutes, Curios. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. Vamos allá con el capítulo. Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas curiosidad científica. Bienvenido a otro capítulo más de curiosidad científica. Aquí les habla su host Agustín Valenzuela. El día de hoy estoy súper ridículamente feliz. Y hoy sí tengo más razones que nunca. Hoy fue el launch, ¿verdad? El despegue del nuevo rover que va para Marte. Sí, mi gente, fue hoy. Hoy fue el despegue. Hoy fue el lanzamiento del rover Perseverance. Los que quieran ver más información de esto, vayan a mi página de curiosidad científica podcast, donde yo grabe el launch. Pero también tengo en mis stories, ¿verdad? Las historias. Tengo mucha gente que ha puesto fotos y videos, incluyendo a NASA, ¿verdad? Con el launch. Y en verdad está espectacular. Lo brutal con esto es que este es solo un paso. Este es solo un pasito a toda la misión, ¿sabes? De aquí a febrero, alrededor de febrero 18 del 2021 para febrero. Es que esa nave debe de estar llegando allá. Y allá son otros 20 pesos porque hay que aterrizar la nave en un planeta que no tiene... Esto es tan emocionante. ¿Sabes? Tienen que aterrizar la nave en un planeta que no tiene la atmósfera que tenemos nosotros aquí tan densa que puede parar, ¿verdad? A lo mejor con un parachute, ¿verdad? Y con a lo mejor expulsando propulsión para bajar la velocidad. No, porque allá no hay la atmósfera que hay aquí con tanto aire y gases, ¿sabes? Y no es tensa. Eso va a ser genial. Pero por lo menos el despegue, la misión comenzó, salió de la órbita, va dirigiéndose hacia allá. Y hay muchísimas cosas brutales con eso. Como que hay que hacer cálculos tan maravillosos, número uno. Tienen que tener un sistema de transmisión de información, ¿verdad? Que funcione. Lo cual ya lo probaron y ya enviaron señal y recibieron señal de vuelta y está funcionando ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto es algo que se tiene que calcular a perfección, corillo. Eso está brutal. ¿Por qué? Porque Marte está en su órbita por allá y nosotros estamos en la nuestra por acá. Pero alrededor de febrero es que Marte va a estar en su punto más cerca a nosotros. Nosotros lanzamos una nave para que se encuentre con Marte allá en cierto punto yendo a cierta velocidad en cierto momento en el espacio, ¿sabes? Eso está brutal. Y eso está super exciting. Y este nuevo rover trae tantas cosas maravillosas que, mala mía, corillo, es que mi emoción es muy grande. Voy a hacer un capítulo literal de qué es lo que hay, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene este rover? ¿Cuál es la misión principal? ¿Sabes? Todas las cosas que quiere descubrir ya vendrá. Ya vendrá por ahí y eso a mí me pompea y me vuelan. Era la cabeza, ustedes saben qué decir. Y el día de hoy, corillo, no solo eso, no solo eso. El día de hoy, mi madre, este físico, lo brutal es que mucha gente sabe de los clásicos físicos, que sí, de Einstein, que sí, a Newton y Galileo y cosas así. Pero este físico, que por alguna razón nadie le da tanta pauta, ¿verdad? Para mí es el padre de la nueva revolución, ¿sabes? De lo que es entender la física y física, ¿verdad? Cuántica, la mecánica cuántica, ¿sabes? Porque están todos estos caballotes, como Pauli, está Fermi, está Dirac, todos ellos tenían ideas brillantes y probadas de cómo funcionaban ciertas partículas y para aquí y para allá. Pero este caballero que voy a hablar ya, que tienen que haberlo leído ya en la descripción, ¿sabes? Su nombre es Bose o Bose, ¿sabes? Satyendra Nat Bose, corillo. Ustedes más adelante, mientras vaya el capítulo, se van a dar cuenta como que, ah, wow, ese es ese. Sí, corillo. El mismo que junto a Einstein tiene varias, pero varias cosas, ¿sabes? Como la condensación de Bose y Einstein, ¿sabes? La estadística de Bose y Einstein, ¿sabes? La distribución de Bose y Einstein, como la correlación de Bose y Einstein. Aparte de eso, tiene los gases de Bose. El papá, ¿verdad? O el primero que dijo, ah, esto debe ser por cierta partícula, lo cual después, ¿verdad? Más adelante nosotros conocemos a la partícula, el bosón, por el bosón de Higgs, ya que Higgs básicamente lo trajo, pero el que habló por primera vez de esa partícula fue este caballote, fue este duro Bose, ¿sabes? Yo creo que debo de seguir por ahí para abajo porque es que vamos a la información principal. Este caballete, ¿sabes? Físico y matemático hindú, nacido en Calcuta el primero de enero de 1894 y fallecido en su ciudad natal el 4 de febrero de 1974, ¿ok? Nació en el 1894 y murió en el 1974, pero, ¿sabes? Este caballete, ¿sabes? Este hombre tan maravilloso, ¿sabes? Especialista en mecánica cuántica y mecánica estadística, ¿sabes? Descubrió la estadística cuántica que siguen las partículas de spin entero. ¿Sabes qué hemos dicho? Partículas como que cargan energía, como los electrones tienen un spin y medio, pero hay otras partículas que cargan un spin entero, ¿verdad? Que hacen una vuelta completa o dos vueltas. O sea, cosas como partículas tipo, ¿verdad? Electrones hacen como que una y media, ¿sabes? Y tienen que dar dos vueltas como quien diga, o dos spins para completar un círculo entero. Pues este caballete, tras haber comunicado a Einstein su descubrimiento, el científico alemán construyó un sistema estadístico especial para sistemas cuánticos formados por partículas no sujetas al principio de exclusión de Pauli. Y por lo tanto, ¿verdad? Susceptibles de ocupar todas el mismo estado cuántico. Esta, ¿verdad? Esta estadística se conoce por ello como estadística de Bose y Einstein. O sea, y las partículas que la cumplen reciben el nombre de bosones. Papá, ya saben de dónde viene ese, ¿verdad? En contrapolción, ¿verdad? A la llamada estadística de Fermi y Dirac, ¿verdad? Que cumplen aquellas partículas cuyo spin es un número fraccionario. O esas son llamadas fermiones. Eh, asustado. Corillo. Este muchachito vino al mundo en el seno de una familia de clase media formada por Amodivi, Debbie, ¿verdad? Una mujer que había recibido una escasa instrucción, ¿verdad? Educación. Lo que no le impidió trabajar con, con Ainco, ¿verdad? En su casa para proporcionar una buena formación académica a sus siete hijos. Y Surendraná, ¿verdad? Bose, ¿verdad? Un modesto contable que encontró cierta estabilidad económica al conseguir un buen empleo en la empresa pública de ferrocarriles del este de la India. So, Corillo. A merced, ¿verdad? A merced al esfuerzo de ambos, ¿verdad? Cónyuges de sus padres, la familia prosperó y llegó a abrir su propia empresa. Una pequeña fábrica de productos químicos y farmacéuticos. Allí empezó a interesarse en los conocimientos científicos. El pequeño Satyendranath, ¿verdad? Quien de, ¿verdad? Desde muy pronto comenzó a ayudar a su progenitor, a su papá, ya que era el hermano mayor. O sea, el resto de la familia lo conocían, ¿verdad? Como seis otros hermanos, aparte de él. So, a finales del siglo XIX, Satyendranath inició, ¿verdad? Su estudio primario en una escuela pública de Calcuta. Y en 1907 pasó a la Hindu School para cursar el bachillerato, en el que ya hizo, ¿verdad? Gala de poseer una extraordinaria inteligencia natural y una especie, ¿verdad? De inclinación hacia la ciencia y las matemáticas. Su, ¿verdad? Preconocido intelectual le permitió, le permitió concluir estos estudios secundarios apenas dos años al terminal, ¿verdad? En dos años al terminal, ¿verdad? De los cuales ingresó en el prestigioso Presidency College de Calcuta, donde en breve, ¿verdad? En breve periodo de tiempo consiguió los títulos de licenciado. Eso fue alrededor de 1909-1913 y de doctorado en 1913 al 15 en ciencia y matemáticas. Este tipo está brutal, Corillo. Escuchen esto. O sea, en el transcurso de aquel mismo año, de 1915, tan pronto como hubo concluido, ¿verdad? Brillantemente su carrera universitaria, Bose, contrajo matrimonio con Uchabala Ghosh, con la que, andando el tiempo, habría de ser, ¿verdad? Padre de dos hijos y tres hijas. Otra familia grande. Con su brillante historia académica como, ¿verdad? Tarjeta de presentación, Bose pretendió en un principio ocupar un alto cargo en el servicio del gobierno, pero por aquel tiempo, la administración de la India estaba dirigida únicamente por ciudadanos británicos, por lo que optó por seguir ampliando sus conocimientos de física y matemática y dedicarse a, ¿verdad? A la carrera docente, ¿verdad? De ser maestro, básicamente. Así las cosas, en 1917, ocupó una plaza de profesor en el recién creado University College of Science de Calcuta, donde empezó a, simultáneamente, sus obligaciones docentes con sus investigaciones postdoctorales. Leyó por aquel tiempo un breve libro del físico y matemático estadounidense George Schwartz W. Gibbs y quedó muy impresionado por sus conocimientos sobre la mecánica estadística. Además, estudió también con fricción todos los textos de Einstein sobre la teoría de la relatividad que le impresionaron de tal modo que se puso en contacto con Einstein para traducirlo al hindú, ¿verdad? Al hindi. ¡Wow! De esta manera, Bose se convirtió en el instructor en la India de mecánica estadística. La teoría cuántica y la teoría de la relatividad que, hasta la apertura del University College of Science de Calcuta, no habían tenido eco alguno en los foros científicos y académicos de la gran colonia asiática, al tiempo que se colonizaba como uno de los grandes expertos mundiales en dichas materias. ¿Sabes? Fue tal el prestigio nacional e internacional que alcanzó en un corto periodo de tiempo que en 1924, escuchen esto, para los 15 estaba en graduación más o menos, 17 por ahí, estaba introduciéndose en dar clases y para aquí y para allá, y para el 1924, o sea, en pocos 7 u 8 años, a de maybe una década recibió una beca especial de la Universidad de Dhaka, actual capital de Bangladesh, en cuyo departamento de física trabajaba como lector desde 1912 para desplazar, ¿verdad? desplazarse a París y entrevistarse allí con algunos científicos europeos de la talla de Paul Lavengin y Luz de Broglie. A continuación, Bose viajó a Berlín y se reunió con Einstein en octubre de 1925 para asistir poco después a un selecto y restrictivo, o sea, ahí no entraba todo el mundo, curso de física impartido por Max Born, jajaja, uno de los padres de la mecánica cuántica. Corillo, tanto Einstein como Bose o Bose estaban deseosos de celebrar ese encuentro que finalmente tuvo lugar en el otoño de 1925 desde su llegada a la Universidad de Dhaka. El joven científico de Calcuta había empezado a estudiar, ¿verdad? a fondo la teoría cuántica. Con especial atención al problema de la radiación del cuerpo negro planteado por Max Planck, ¿verdad? Un cuerpo negro es algo que no refleja luz, pero tiene radiación. Algo que les puedo poner de un cuerpo negro, ¿verdad? algo que no brilla, ¿verdad? a simple vista, pero sí tiene una radiación, tiene una temperatura. Un cuerpo negro, básicamente yo podría decir que es el polonio, que es un metal pesado que es radiactivo, pero tú no te das cuenta que estés radiando. Pronto, ¿verdad? este muchacho llegó a unas conclusiones distintas de las que habían traído antes, y así se hizo saber a Einstein, ¿verdad? se lo hizo saber a Einstein por vía epistolar en un escrito de apenas cuatro líneas que asombraron al genio físico alemán, quien como el propio Planck no estaba plenamente satisfecho por lo que hasta entonces se había acercado a los Quantums de luz. Sabe, en breve, texto de, ¿verdad? de Bose titulado Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta en 1924, ¿verdad? brindaba una nueva fórmula para la radiación de Planck, al margen de lo aportado hasta entonces por la electro dinámica clásica. ¿Qué sucede? El científico, ¿verdad? de la India había sido capaz de encontrar en efecto una nueva fórmula para la radiación, ¿verdad? de la estática de Boltzmann. Formula que, en opinión de un estado, ¿verdad? entusiasmado Einstein, eliminaba la objeción principal que hasta entonces existía contra la teoría de los Quantums de luz, ¿verdad? los Quantos, los paquetitos, fotones. Einstein había, ¿verdad? pedido permiso a Bose para traducir su escrito al alemán, así como para, ¿verdad? ampliar sus conclusiones al campo de las partículas materiales. Cuando Einstein y Bose se encontraban en Berlin, Corillo, el genio alemán había avanzado considerablemente en la teoría que el científico hindú le había enviado por escrito en 1924, y había sido capaz, esto está brutal, de entrever que el trabajo realizado complementariamente por ambos acabaría dando lugar a nuevos descubrimientos de la importancia capital para la ciencia contemporánea. Esta es la nueva era, Corillo, donde se revolucionó lo que es la mecánica cuántica. En efecto, en el año 2001, el alemán Wolfgang Caterle y los estadounidenses Eric Cornell y Carl Weimann fueron galardonados con el premio Nobel de física por la conquista del condensado Bose-Einstein, un estado de la materia a temperatura ultra baja en el que los átomos se comportan como un único superátomo, ¿verdad? Siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. Les explico. Lo que dice esto es que incluso Bose y Einstein, o por lo menos Einstein, otros artículos que he leído, él creía que eso no se podía, que los cálculos y la matemática y toda la teoría estaba bien, pero para lograr llegar a esas temperaturas y de que todo se comporte como algo único, como si fuera un gran canto de átomos gigantes, sabes, tienes que llegar a unas temperaturas súper bajas. ¿Qué sucede? En los superconductores, si tú tienes una temperatura bien baja, todos los átomos se quedan quietos, o sea, no tienen más movimiento, lo cual hace que el flujo de electricidad o el flujo de esa energía sea mucho más fácil, sabes, ¿qué sucede? Es como si tú pusieras todos los átomos juntos siendo un solo átomo, porque todos forman parte de uno, sabes, y eso es lo que lograron el gran Wolfgang, Cornell y Weeman, o sea, en el 2001, probando una vez más otra de las teorías de Einstein, pero en este caso con Bose, ¿verdad? Que estaban ciertas. O sea, las estadísticas de Einstein-Bose afirman que cuando la función de onda asociada a cierta partícula es simétrica, ¿verdad? Las partículas no obedecen el principio de exclusión de Pauli. Corresponden a este caso aquellas partículas cuyo spin es un número entero, como les dije, los que son fermiones es como uno y medio, eso tiene que dar, como quien dice, dos vueltas o dos spins para completar un círculo completo del punto que empezaron. En este caso, no, en este caso, cosas como, ¿verdad? Los bosones, esas partículas hacen un spin completo, ¿sabes? Que por eso es que también la información extra que les puedo traer, se considera que si se encuentra una partícula que dé dos spins completos, ¿verdad? Que son partículas que asocian con fuerza, esas partículas que asocian con fuerza se supone que dan spins completos. Partículas que se asocian con materia, creo que debería decir, no energía, materia, dan spin como que uno y medio, ¿sabes? Por eso es que si se encontraría una partícula que dé dos spins, ¿verdad? Dos vueltas en su spin, se podría hacer la famosa hipotética partícula, ¿verdad? El gravitón. Esa es la idea que ellos tienen, ¿sabes? En estas circunstancias, varias partículas pueden buscar el mismo nivel de energía, corillo. So Dirac es responsable, junto con Fermi, de la estadística en la que las partículas si obedecen al principio de exclusión de Pauli, es decir, la estadística Dirac-Fermi acuñó el término pozón en homenaje a Bose, corillo. Eso está brutal, eso está brutal. ¿Sabes? La partícula la llamaron después, después de Nat Bose. ¿Sabes? A su regreso, ¿verdad? De aquel fructífero viaje a Europa, Bose se reincorporó a la universidad de Dhaka, la institución en la que iba a permanecer ligado durante más de 20 años, en el transcurso de los cuales ascendió al cargo de jefe del Departamento de Física en 1927. En 1945, regresó a la universidad de Calcuta en su jubilación. En 1956, bueno, en 1945 regresó a la universidad de Calcuta en la ciudad, ¿verdad? Como profesor de dicha materia, allí impartió clases hasta la fecha de su jubilación, que fue en 1956, pero posteriormente siguió vinculado a este centro de enseñanza superior en su nueva, ¿verdad?, condición de profesor emérito. Mientras desempeñaba otros cargos honoríficos de gran relación, ¿verdad? O revela, relevancia, I'm sorry, como el rector de la universidad de Biswabharati, Santiniketan, disculpen, ustedes saben que yo soy malísimo con los nombres. Pedro Corillo, ¿verdad?, a lo largo de su dilatada y fecunda trayectoria profesional, Bose no solo enriqueció el patrimonio cultural de la India con sus valiosas aportaciones a la ciencia, sino también con una tenaz y eficiente dedicación a la mejora, ¿verdad?, de las condiciones educativas de su pueblo, ¿sabes? En este aspecto, Corillo, se significó por su empeño constante en demandar nuevos programas académicos en los que estudios científicos cobrasen un mayor protagonismo, así como su, ¿verdad?, por su solicitud a la administración pública de más y mejores medios tecnológicos en la escuela, los liceos y las universidades y cosas así. Esto y otros, ¿verdad?, desvelos fueron recompensados con altos cargos y honores como el presidente de la sección de física del Congreso de la Ciencia de la India, celebrado, ¿verdad?, celebrado en 1939. Y, ¿verdad?, el de presidente general del Congreso de Ciencia de la India, Nueva Delhi, en 1944, y el de presidente del Instituto Nacional de la Ciencia de India, en 1949. Y en el ámbito, ¿verdad?, internacional, su, ¿verdad?, su prestigio le grandió, ¿verdad?, o le dio reconocimientos tan relevantes como su admisión en 1958 al Royal Society, ¿verdad?, del London, londinense, como dicen por ahí, corillo, este hombre está súper, ridículamente brutal. Miren todos los postulados, ¿verdad?, las cosas por las que he conocido. O sea, el condensado de Bose y Einstein, la estatística de Bose y Einstein, la distribución de Bose y Einstein, la correlación de Bose y Einstein, el gas de Bose, el bosón, que ahí saben de dónde sale el nombre bosón, esa partícula que le da masa a las cosas, ¿verdad?, y la ecuación de estado, ¿verdad?, ideal de Bose, y, pues, el gas de fotón, que también irradia. Eso está súper, 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 súper brutal. Corillo, les dije que este capítulo iba a estar buenísimo. Qué duro está Nat Bose, o Bose. No Miguel Bose, Nat, el científico de Calcuta. Corillo, qué chévere esto, esto me encanta, está súper, súper bueno. Para que sepan, esta información, ¿verdad?, la saqué de BBVAO, ¿verdad?, Open Mind, BBVAOpenMind.com, de Cienciakimica.net, sería así en el número 100, y C-I-A-Quimica.net, de Británica.com, de MCNBiografía.com. Y ahí lo tienen. Y, actually, pues, traté de buscar en Wikipedia, a ver si tenía la lista de todas las cosas que ellos habían hecho, pero no me salió mucho que digamos. Pero, ¿qué más puedo decir? Corillo, que fue conocido por su trabajo de mecánica cuántica en los principios de los años 1920, sabe que establece las bases para las estadísticas de Bose y Einstein, y la teoría de condensado de Bose y Einstein, y el bosón, una de las partículas elementales, Corillo, partículas elementales, sabe, es reconocido con ese, es verdad, nombre en honor a él, sabe, fue premiado con el segundo reconocimiento civil más alto de la India, ¿verdad?, el Padma Bibushan, sabe, en 1954, dado por el gobierno de la India. Y, ¿qué más tú quieres, Corillo, aparte de todas las demás cosas que ya dije? Este hombre definitivamente es clave, importantísima, para la nueva física. La física que en un momento pensamos que teníamos todo hecho y ready y descubrimos, espérate, no, esta es la nueva física, la mecánica cuántica, la física cuántica, Corillo. Ahí es donde es. Y este hombre dio uno de los pasos más grandes al respecto. Corillo, qué maravilloso. Este capítulo está muy bueno. Me encanta Bose o Bose. Mucho mejor que Miguel Bose. Snack Bose. Corillo, se cuida. Se les quiere un montón. Gracias a los que le dieron por ahí por primera vez. Please, compartan estos capítulos. Me pueden ayudar yendo a anchor.fm, Curiosidad Científica Podcast, si quieren ayudarme con algo. Y ya está la mercancía. Vayan a mi página en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y en mi biografía. Pueden cliquear y comprense una camisita o algo así bonito. Hagan un regadito por ahí. Gracias Corillo, se les quiere un montón. Y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Gracias.